Y el Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago entregó al ingeniero Félix García Castellanos el máximo mérito ciudadano que se otorga en esa ciudad. La institución reconoce en García Castellanos su trayectoria y defensa de la ciudad. José Arana Rodríguez tiene más detalles. Amigo, adelante. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Así es. El Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago, a unanimidad, decidió otorgar el reconocimiento Bonó Estratega Senior al ingeniero Félix García Castellanos, con el cual honra la memoria del insignia patriota del siglo XIX y defensor del desarrollo descentralizado del Cibao y Santiago, Pedro Francisco Bonó. Para nosotros es muy significativo que este Consejo haya decidido, de forma unánime, otorgar el garadón que lleva, en nombre del insignia patriota, nuestro sociólogo analista de nuestras realidades y propulsor de los ideales más nobles de nuestro pueblo, como lo fue Pedro Francisco Bonó. Además, durante su discurso de agradecimiento por este reconocimiento, el ingeniero Félix García Castellanos expresó que Santiago merece que el Estado realice inversiones que estén acorde con lo que aporta la provincia al Producto Interno Bruto. La constitución de la República Dominicana, en su único párrafo dice, cito, sin perjuicio del principio de solidaridad, el Estado procurará el equilibrio razonable de la inversión pública en las distintas marcaciones geográficas, de manera que sea proporcional a los aportes de aquellos a la economía nacional. Es decir, Santiago merece que el Estado realice inversiones que estén acorde con lo que aportamos al Producto Interno Bruto. Asimismo, Juan Carlos Ortiz, presidente del Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago, resaltó las inversiones en la ciudad, las cuales han avanzado un 70%, pero que aún faltan muchas de las propuestas por la institución. El buen funcionamiento del sistema 911 mejoró la seguridad ciudadana en nuestra ciudad. Sin embargo, para este y otros proyectos, debiéramos aprovechar mejor lo que es la COSID como herramienta de articulación el Ayuntamiento y el Gobierno Nacional. En los pasados 20 años, la estatuilla Bono Estratega Senior apenas ha sido conferida a cuatro ciudadanos, el cual se crea en el contexto de operación del Plan Estratégico. Y con esta información, yo regreso con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, José Reno, que tengas buenas noches.